¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por compartir su casa. Este trabajo en conjunto con el Intendente Federico Galo hace la confraternidad que debe existir entre los pueblos y estamos muy orgullosos de poder lanzar este evento a nivel nacional y poder compartir estas distintas disciplinas que van a desarrollarse en General de Valle y en La Cautiva. Así que, bueno, ojalá que todos los vecinos y todos los deportistas que quieran llegarse hasta estas instalaciones del lago y a las instalaciones de La Cautiva que va a ser en el polideportivo, en la cancha de fútbol y en la avenida Luca y Lázaro Nieto donde van a estar desarrollándose esta actividad, van a estar abiertas para toda esa gente que quiera disfrutar de estos deportes. Hemos estado hablando con intendentes de otras localidades y más allá de la sana envidia, sospechamos, empezamos a planificar que tal vez para el año próximo este encuentro pueda expandirse hacia otras localidades, hacia otros pueblos de la región. ¿Esto puede ser posible? Bueno, bienvenidos los intendentes que se han llegado. La invitación ha sido masiva, ha sido a toda la provincia y también a nivel nacional porque, bueno, la confederación ha hecho llegar esta invitación a todos los deportistas de nivel nacional. Ojalá que sí, ojalá que sirva, ojalá que esto se pueda desarrollar en distintas comunidades porque realmente es un deporte social, es un deporte económico, un deporte que puede servir para la familia, para la integración de los jóvenes, para poder disfrutar de un cable a tierra. Justamente de eso se trata los deportes alternativos y, por supuesto, esto a nivel nacional tiene, por supuesto, que es una organización que toda está fundada justamente en esto, en que los municipios podamos abrir las puertas para que esto se pueda desarrollar en distintas comunidades con el objetivo de llegar a un fin de año y poder realizar un evento culminando el año y hacer una competencia, digamos, de fin de año. Así que, bienvenido a todos los intendentes, bienvenido para que vean de qué se trata todo esto y ojalá que se pueda hacer en cada una de las localidades vecinas como así también dentro de la provincia o de la nación, sin dudas. Uno de los lemas de la cautiva es la cautiva avanza y realmente es así, al menos en materia periodística. Nunca podemos terminar de alcanzarlos con las obras, con los proyectos, con las cosas que van realizando. Siempre vamos como un pasito más atrás. ¿Qué tenés para contarnos de los días pasados que sabemos que también se ha estado trabajando desde allí, desde la cautiva, en distintos ámbitos? Bueno, sí, la verdad que uno tiene un compromiso muy fuerte con un equipo municipal que la verdad es digno de mencionar porque acompañan permanentemente. Nosotros venimos abocados desde la fiesta de los abuelos, en adelante, hasta el 14 de enero, que va a ser la fiesta del Día del Pueblo. Tenemos todos los fines de semana con actividades y eso es muy loable, muy importante. Y bueno, ese es el gran compromiso que uno manifiesta y que va desarrollando y que ojalá que todo sea para buen resultado y que la gente encuentre una cuestión alternativa para poder salir del estrés, de la situación que viven cada día en el día a día los habitantes de la cautiva y, por supuesto, de la región y mostrar un pueblo que puede abrir las puertas a todos aquellos que se quieran llegar con la intención de pasar un buen momento, como hemos realizado la semana pasada la apertura de la temporada de la pileta 2016-2017, que está disponible en todas las instalaciones para aquellos que quieran ir a disfrutar de ese predio maravilloso. El fin de semana que viene, bueno, no salteando este, que por supuesto tenemos la apertura de los Endas 2016, en donde de acá los vamos a trasladar a la localidad de la cautiva para hacer estas competencias, para después volver a generar el día sábado y el día domingo, el próximo fin de semana tenemos el cierre de todos los talleres municipales a nivel local, en donde, bueno, vamos a mostrar todo lo que se ha hecho a lo largo del año en las distintas disciplinas y después, bueno, ya tenemos Navidad, Año Nuevo, Año Nuevo queremos realizar un baile popular para toda la gente que esté disfrutando de las fiestas de principio de año para que, bueno, la cautiva los pueda convocar y podamos recibir el 2017 de una forma más alegre, más divertida y que podamos pretender un año 2017 distinto al que tuvimos en el 2016, que fue muy difícil, entonces, bueno, la idea justamente es esa y después ya pasar al 14 de enero, donde vamos a realizar la fiesta del Día del Pueblo, que, bueno, la fecha es 12 de enero, pero como cada día de semana la trasladamos el 14, que es sábado, en donde ya tenemos la contratación de los caldenes como evento para cerrar esta fiesta y, por supuesto, vamos a tratar de desarrollar ese día todas las actividades relacionadas a lo que ha realizado nuestro pueblo en materia de gestión, en materia de compromiso hacia la sociedad e invitar a toda aquella gente de la región que quieran llegarse, que, por supuesto, vamos a vivir un gran momento. Por último, preguntarte sobre las actividades del pasado miércoles. Nuestro compañero Guillermo Clos estuvo allí en la cautiva, estuvo trayendo material, ¿qué nos podés comentar al respecto? Bueno, nosotros hemos tenido un contacto directo con la gente de FECOTAC, la gente del transporte de cargas pesadas, que se han abierto una sede en la cautiva, es una sede regional en donde va a depender toda la región, desde Río Cuarto hacia el sur y desde Huincas hacia el norte, teniendo como sede la localidad de la cautiva, y no depender directamente de Córdoba. Entonces, todo eso lo que va a traer justamente es el control de los camiones de carga, en donde, por supuesto, con grandes beneficios para todos aquellos asociados, grandes beneficios para la gestión también. Tenemos un buen diálogo con la gente de la FECOTAC, porque fueron los que se acercaron al municipio trayendo esta propuesta, pero también trayendo una propuesta concreta de gestión, de tratar de acercarnos al gobierno provincial y también al gobierno nacional, presentando distintos proyectos y teniendo respuestas concretas. Así que eso es lo que me motivó a mí a estar a disposición de la FECOTAC, y, por supuesto, inaugurando la sede que ha sido muy remodelada y muy linda ahí en la cautiva, para que justamente esta actividad se desarrolle en el mejor de los sentidos, y que todos aquellos camioneros de la cautiva puedan tener a alguien representativo y que, sin duda, beneficie la situación económica de cada uno de los trabajadores. Muchísimas gracias, José Luis, y por supuesto, estamos abriendo la invitación para que llegues a nuestros estudios y nos hagas un balance de este año en la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias. Tenía una invitación, no pude estar por razones de viaje y de gestiones, pero, sin duda, sin duda, yo me siento muy cómodo con ustedes, son parte de la familia de la cautiva, siempre van a estar abiertas las puertas, y ahora que me invitan a su lugar de trabajo, cómo no, con todo gusto lo voy a hacer, así que agradezco muchísimo esta invitación y lo vamos a estar concretando próximamente. Gracias.